La propuesta del municipio, como todos los años, es que es un evento abierto a toda la comunidad, con una propuesta, digamos, que se compone por todo lo que se despliega en la Avenida de Avellaneda, que tiene que ver con actividades deportivas, un despliegue muy interesante para que todos los chicos y no tan chicos puedan participar desde las 2 de la tarde, ahí vamos a estar con esta propuesta. Y luego, dentro del Club Independiente, como todos los años también, el espectáculo, que va a estar a cargo, por supuesto, la conducción de Cecilia, como todos los años, este año con una innovación, si se quiere, sumando también una co-conducción, que es el Mago Ariel. Bueno, la idea es, más allá de toda la dinámica que le da Cecilia a la propuesta en términos de sorteos, de concursos, de baile, de alegría y demás, bueno, va a haber una propuesta teatral, que en este caso está convocada a través de la compañía de La Niata Roja, que ha invitado a otras compañías que hagan parte, digamos, de esta propuesta teatral, que va a tener como diferentes aristas también. ¿Vamos a tener la posibilidad de disfrutar algún sorteo también? Sí, muchos sorteos. Ahí estuvimos conversando justamente de darle como otra impronta a la parte de los sorteos para que sea inclusive más divertida, más participativa con el público. De esto Cecilia sabe muchísimo, los hace enseguida participar y nos parece interesante que no solamente un número sea el que defina la posibilidad de un sorteo, de ganarte algo. No todo el mundo se va a llevar un premio, esto lo sabemos, va a haber caramelos, va a haber pochoclos para todo el mundo también, pero bueno, como todos los años apostamos a que varios de las personas, de los chicos que participen de la propuesta, tengan la posibilidad de llevarse un lindo premio. Bueno, Cecilia, una oportunidad este domingo única desde hace varios años que ya te eligen y esta vez acompañada del Mago Ariel también. Sí, me encanta, me encanta haber formado esta dupla mágica, como así nos llamamos, muchos años trabajando con los chicos, que me encanta y agradezco al municipio que me convoquen y es familiar, es un evento donde van todos, van los chicos, van los grandes, porque no solamente los más pequeños se van a divertir con una excelente propuesta artística, sino esto de que también los abuelos son protagonistas, los tíos, los papás, o quien lleve a los más pequeños con distintos juegos, cantando, bailando. Bueno, va a haber muchas sorpresas como ya nos tiene acostumbrado el municipio, así que va a ser un domingo hermoso para disfrutar en familia. A partir de las 14 horas entonces este domingo, la invitación abierta. Sí, 14 horas afuera y ya 15 horas adentro de este hermoso lugar, el club independiente, que ya es muchísimos años que también se hace ahí, donde van ocupando las tribunas, se llena y vamos a arrancar puntual para que después no se haga de noche.